Hola Andy, bueno, queríamos aprovechar para agradecerte por toda la buena onda a la hora de laburar al lado tuyo, siempre laburando par a par. La verdad que es muy lindo y es muy gratificante estar en el estudio con vos. Sos una gran persona y bastante simple y copada. Está bueno maquillar y aprovechar de conocerte y vos brindarte siempre tan cordialmente junto con nosotras. Muchísimas gracias, te deseamos un feliz festejo y gracias Pancho por todo también. Saludos, chau chau.